Se inaugura en Madrid el Mercado de Alcopendas, un nuevo espacio gourmet que ofrece lo mejor de la gastronomía de vanguardia del momento. Este street market es una apuesta innovadora de Carrefour y cuenta con cinco espacios gastronómicos diferentes con marcas top de la restauración española. Dentro de los espacios gastronómicos tenemos cinco ambientes totalmente distintos. Un primer ambiente de bebida en el que aparte de refresco el cliente podrá encontrar distintas marcas de cerveza de importación. Tenemos un ambiente de comida italiana que se llama Davita especializada en pasta. Una zona llamada la piparra en el que el referente es toda la carne al grill. Tenemos otro ambiente como es el Siku con comida asiática. Y para tomar café y como relevante toda la pastelería artesanal, Mamá Frambois. Además de la zona interior, este espacio gastronómico exclusivo cuenta también con una amplia terraza para disfrutar a todas las horas del día, siendo la opción perfecta para todos los planes. El cliente puede venir desde la apertura que le abrimos a las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Por la mañana lo típico son los desayunos, comida dentro de los distintos ambientes al mediodía y cena por la noche. Además le ofrecemos la posibilidad a nuestros clientes de toda la elaboración que hacemos aquí poderla llevar a casa. En su primer mes desde la apertura, el mercado de Alcoventas ha conseguido un récord de asistencia. Más de 20.000 visitantes han disfrutado de los restaurantes más innovadores del momento y se han mostrado muy satisfechos. Dentro de estos primeros días, un mes de apertura que llevamos, la verdad que estamos muy ilusionados y pensamos que con la evolución que está teniendo que seamos el referente gastronómico dentro de la Comunidad de Madrid. El abanico dentro de los cinco ambientes es muy amplio y ahora mismo los primeros resultados y los primeros comentarios por parte de los clientes están siendo muy positivos. Con el mercado de Alcoventas llega a Madrid un nuevo espacio innovador que aspira a convertirse en el punto de referencia de la restauración madrileña.